¡Oh! ¡Cuidado, Willy! ¡Voy a marcar! ¿Estás bien, Willy? ¿Te has hecho daño? ¡Ay, no! Pero estoy cansado de que siempre me ganes. Con Shelby te costaría mucho más marcar. ¡Su cáscara lo bloquea todo! ¡Oh! Pero, ¿dónde se ha metido Shelby? ¡Nos dijo que vendría a jugar y todavía no se ha presentado! ¡Vaya, ya le conoces! ¡Es un caracol! Y siempre llega tarde. Pero estoy preocupada. Vamos, te voy a dar otra oportunidad. ¡Quién encuentra a Shelby gana! ¡Eh! ¿Lo has visto, Maya? ¡Mira, Maya! ¡Ese pájaro también está jugando con una bola! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero si es Shelby! ¡Socorro! ¡Me da vuelta en la cabeza! ¡Socorro! ¡Willy! ¡Ven a ayudarme! ¡Distraeremos al pajarillo! ¡Suelta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ah Willy, no hay suficiente espacio para los dos Estoy intentando ayudarle a esconderse Ya puedes salir, Shelby, el pájaro se ha ido ¡Ay, madre mía! No sé cómo me hubiera salvado sin vosotros ¡Qué pájaro tan pesado! Cada vez que me ve se pone a jugar conmigo Me hace rodar a la izquierda, rodar a la derecha Ni que fuera yo la bolita de Ben No sé cómo voy a librarme de él Tenemos que buscar la forma de protegerte del pájaro Pero no soy más que un caracol indefenso Vosotros tenéis alas para escaparos Pero yo no ¿Os importa acompañarme a casa? Me da miedo volver a encontrarme al pajarillo ¿Dónde narices se habrán metido esos áfidos? Creo que es mejor que me esconda aquí debajo Con suerte el pajarillo se olvidará de mí Con suerte Pero no puedes vivir escondido toda la vida Tenemos que ayudar a Shelby Venga, vamos a ver a Flip Él siempre nos da buenos consejos ¿Queréis que os diga una forma para que Shelby se proteja de un pajarito? Tengo un montón de ideas ¡Acompáñadme! Bueno, vamos a ver Algunos animales nacen con defensas naturales Como los erizos, con sus púas Pero existen otras formas más ingeniosas Los colores también funcionan Pueden servir para advertir a los demás Que no tienes buen sabor O de que eres peligroso Como... ¡Una caladera! ¡Willy! ¡Suéltame, por favor! Como algunas polillas Sus dibujos asustan hasta los más valientes ¡Eh! Tengo una idea Shelby podría dar tanto miedo como una polilla O mejor aún Tengo un primo que vive lejos de aquí Y que me habló de un animal llamado tigre Tiene el pelaje marrón anaranjado, blanco y negro Y es impresionante Pero no tanto como el ruido que hace Se llama rugido Y suena así ¡Fantástico, Flip! ¡Ya lo sé! Podemos disfrazar a Shelby de tigre del prado ¿Y exactamente como piensas hacerlo? Pintándole de colores ¡Usaremos las flores del prado! Ya está No está mal No está nada mal ¡Willy! ¿Dónde estás? ¡Ven a ver! ¡Ya he terminado! ¡Willy, la abeja de la muerte! ¡A sus enemigos les da mala suerte! Bueno, al menos te reconoceremos a un kilómetro de distancia Y tú, Shelby, pareces un auténtico tigre del prado El pajarillo se alejará de ti para siempre Confía en mí Ahora tienes que rugir como un tigre Así Con un poco de práctica acabarás consiguiéndolo Con un poco de práctica acabarás consiguiéndolo ¿Acaso no veis que es un caracol? ¿Acaso no veis que es un caracol? Aunque debo reconocer que nunca había visto una especie como esta en mi vida ¡Hola, Paul! ¿No le reconoces? Es Shelby ¿Shelby? ¡Es increíble! ¡Y yo soy el temible, Willy! Pero, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué os habéis disfrazado? Decidme, chicos No habréis visto a tres de nuestros áfidos por aquí, ¿verdad? Los estamos buscando por todas partes Sin nuestra protección se pueden perder para siempre Bueno, gracias de todas formas ¡Mirad al frente! ¡Media vuelta! Registrad cada rincón de este sector ¡Qué horror! ¡Y este es el pajarranco! ¡Rápido, Willy! ¡Ayúdame! ¡Mira, Shelby! ¡Ha funcionado! ¡El pajarito se ha asustado! ¡Buen trabajo, Shelby! ¡Felicidades! ¡Oh, gracias, Maya! Ya no volveré a tener miedo cuando salga de casa Hasta podría ir a jugar con vosotros ¡Nos vemos mañana, chicos! ¡Ah! ¡Au! ¡Bajados de mi háscara! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Otra vez más! ¡Rápido, Willy! Quiero ver cómo ha pasado Shelby la primera noche con su disfraz ¡Socorro! ¿Eh? ¡Socorro! 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 ¡No podemos lanzarle frambuesas! ¡Tenemos que idear otra forma de distraerle, Willy! ¡No! ¡Maya! ¡Eh, pájaro! ¡Por aquí! ¡Bú! ¡Ay! ¡Ah! ¡Au! ¡Ay! ¡Willy! ¡Aléjate! ¡Willy! ¿Te encuentras bien? ¡Ay! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Woohoo! ¡Has salvado a Willy y Selmy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya con que ahí estaban los ápidos! ¡Oh! ¡Ya lo entiendo! ¡Han debido sentirse atraídos por tus rayas y ahora se sienten seguros a tu lado! ¡Eres un auténtico tigre del prado! ¡Gracias, Maya! Pero me temo que ya no quiero seguir siendo el tigre del prado. ¡Me salen pulgas! Además, ¿habéis visto cómo me he librado del pájaro? ¡Le he golpeado con mi cáscara! ¡La verdad es que esa es mi mejor defensa!